Primeras 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 Asesinato Primera sangre Primera sangre Parceritos y parceritas ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero se encuentren súper bien Por aquí trayéndoles otra nueva configuración Para todos mis seguidores Recuerden que esa configuración Le va a servir para todas las personas Que jueguen en dispositivos Android En específico para todas las personas Que jueguen en celular Recuerden que mis configuraciones son muy buenas Muy recomendadas por mí Y por mis seguidores Si no me crees O no crees lo que le estoy diciendo Por aquí les muestro lo que me dijo Brazuca Lo que me dijo Chompi Y muchos seguidores más Por aquí me dijeron Cada vez más cerca de los Inca Muchas gracias Ya llegamos a los 90k de suscriptores Muchas gracias a todos los que se suscriben al canal Y me apoyan del corazón Si quieren aparecer en el videito Así como aparecer en esos seguidores Lo único que debes hacer es Dejar un hermoso like Suscribirse al canal Y activar la campanita de notificaciones Para que les notifique todos los videos Y vean que si aparecen en el videito Otra cosita deben comentar Para poderlos subir aquí en el videito Ahora si seguimos con la configuración Hey banda Como les estaba diciendo Esta configuración es muy 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 buena para todos los celulares Android Para todas las personas que juegan En dispositivos Android En celular Les va a servir esa configuración Recuerden muy bien Entrar a la pacería El comentario fijado que aparece en ese video Para que vayan a modificar el celular Y pongan las mejores configuraciones premium Entonces en el comentario fijado aparece el link Para que ingresen y vayan a como ven Y modifiquen su celular Ya saben pues Bueno ahora si empecemos con lo que serían Los controles Muy importante jugar por defecto Tener el botón izquierdo en siempre Y el cambio de arma tenerlo en encendido Esos son los otros ajustes Que ando utilizando Para que lo pongan así igualito Como están viendo aquí en pantalla Recuerden muy bien poner todo eso Como está en pantalla Para que esa configuración Les pueda servir para todos mis seguidores Y los nuevos que están llegando Bueno gente ya les voy a mostrar Lo que sería mi custom juego Soy un jugador de tres dedos Pero si tú quieres jugar a lo que sería Dos dedos, cuatro dedos, cinco dedos, tres dedos Este video les va a servir Porque no importa que juegues a dos dedos Ni a tres dedos Ni a cuatro dedos Lo que importa es El botón de disparo El botón de disparo que lo tenemos De 47% Un botón muy cómodo Muy bueno para practicarlo Para que lo practiquen con demasiados celulares Android Y muchos más Para que vean como está pegando Esa configuración Con el botón de 47% Les va a servir demasiado Para levantar mira Les quiero recomendar un troquito Dos troquitos El primero es ubicar el botón de disparo Muy bien El segundo es levantar la mira Desde abajo hacia arriba No tan bruscamente Porque se le va a pasar la mira A la cabeza del enemigo O sea que cuando tengas A un enemigo de frente Le va a levantar desde abajo Hacia arriba Con el dedo pulgar Muy bien Para que les pegue todo rojo Si el enemigo le salta Para la izquierda O para la derecha Le va a levantar la mira En J Ya ustedes me deben entender Muy buen truco Para que lo practiquen demasiado Recuerden practicar Más de dos horitas Para que les pueda servir Esa configuración Si no pueden En dos horitas Siguen practicando O sea que le cogan La práctica Y Si quieren más practicar conmigo Dale Mándame la solicitud Ya saben pues Bueno ya les mostraré El botón de disparo Ahorita viene Lo que sería la sensibilidad La tenemos General 100% Mira de punto rojo 10 Mira por 2 92 Mira por 4 90 Mira de francotreador 60 Cámara 360 100 La verdad banda Le recomiendo demasiado Esa sensibilidad Que están viendo Aquí en pantalla Con el botón de disparo Que les di Para que la practiquen Más de dos horitas Para que vean Como está pegando En esa nueva actualización Si este video Tiene demasiado apoyo Les traigo Lo que sería Más configuraciones Y más sensibilidades Como están viendo En pantalla Como las que están viendo En ese videito Para que vean Como está pegando Y si tiene demasiado apoyo Me pongo a jugar Con todos mis seguidores Los más fieles Un pvp Vr O doleos de escuadras Para ayudarlo a subir Y para que mejoren Lo que sería La jugabilidad De frefire Parceritos Por aquí les dejo El idea mío De una vez Para que me agreguen Mis mandamientos Y tenerlos en cuenta Requisitos Seguirme En mi segundo canal Meterse al grupo De whatsapp Seguirme en instagram Y seguirme en mi página De facebook No es nada Eso aparece En la descripción De este videito En la descripción Del videito Aparece eso Para que vayan Y me sigan Me apoyen de corazón Me mandan solicitudes Me mandan caturas De que ya me siguieron Y de que ya me mandaron Solicitudes Para tenerlos En cuenta Si quieren jugar Un pvp Conmigo Deben seguirme Y apoyarme De corazón Si quieren subir De rango Conmigo También Lo vamos a hacer Y si quieren Practicar conmigo También Bueno parceritos Ahorita viene Lo más importante Yo sé que todos Ustedes quieren La configuración Y los ajustes Del celular Bueno yo se los voy a dar Por aquí muy fácilmente Para que solamente Ingresen al link Vayan en reírse Muy bien Que es lo que tienen Que poner Todo muy bien Si quieren modificar Tu celular Por aquí les dejo El videito Para que vayan Ingresen inmediatamente Y eso les va a quedar Full HD Para que empieces A pegar todo rojo Si quieren modificar Su celular Y conseguir Configuraciones Premium Y sensibilidades Perfectas Para todos los celulares Por aquí Por aquí se los voy a dejar En pantalla Para que vayan Y lo miren Y ingresen Inmediatamente Parceros Si desean Pegar todo rojo Más fácilmente Van a buscar Lo que sería Ya perplex Ahí podrán Modificar Su celular Y encontrar Las mejores Configuraciones Premium Por aquí les voy a mostrar El menú Para que ingresen Y vayan Todos a modificar Su celular Si quieren pegar Todo rojo Bueno parceros Es muy fácil Solo deben Ingresar Al link Que está En el comentario Fijado De este video Y por allí Los llevará A la página Para que modifique Su celular Si desean Un DPI Se los recomiendo Inmediatamente De 596 Y uno de 800 Para que lo pongan En práctica Velocidad El puntero El máximo Supresor Al máximo Parceros Si les gustó El video De corazón Dejen una hermosa Y suscríbanse Al canal Y activen La campanita De notificaciones Si quieren apreciar En el video Comenten A ver el video Que les precioso Del 1 al 10 Gracias a todos Por el apoyo Nos vemos En una próxima Configuración Cualquier pregunta O dudas Por mi grupo De cosas Que está en la descripción Del video Gracias a todos Por el apoyo Los amo Bye